Recibimos al Dr. Leonardo Sande, quien a partir de hoy estará con nosotros todas las semanas asesorándonos en todo lo que se refiere a la obesidad y la nutrición. Desde hace más de 40 años que la Organización Mundial de la Salud considere la obesidad como una enfermedad. Si bien hay varios detractores del concepto obesidad-enfermedad, varios autores y asociaciones defienden este concepto. Primero porque es útil a la hora de implementar políticas de salud para poder ayudar a la población con esta problemática y también porque nos aleja de ese concepto erróneo y equivocado cuando se pensaba que los pacientes con sobrepeso y obesidad eran pacientes con falta de voluntad. Con falta de voluntad para alimentarse saludablemente o realizar ejercicio físico. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, la incidencia y prevalencia de obesidad ha aumentado dramáticamente en los últimos 20 años. En Uruguay, el 61% de la población uruguaya tiene obesidad o sobrepeso y un 21% aproximadamente tiene obesidad definida como un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla de los pacientes. En Estados Unidos, estas cifras son aún más alarmantes. El 75% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Actualmente estamos cursando la pandemia por COVID-19. Indudablemente, esta pandemia afecta el peso de la población. Varios autores la han definido como el choque de dos pandemias. Por una parte, la prevalencia de incidencia de obesidad es altísima y este grupo de población, la cual puede ser afectada y puede desencadenar formas graves de esta enfermedad, es a la que más le pedimos que cumpla con el aislamiento social. Pero el aislamiento social afecta indudablemente el peso de las personas. El aislamiento social implica mayor horas de reposo, mayor horas de televisión, menos tiempo de ejercicio físico. En algunas circunstancias es más difícil acceder a alimentos de buena calidad. Las personas se ven comiendo por estrés, ansiedad, angustia. Por eso, tenemos que ser más exquisitos y estar alerta a la hora de implementar medidas para que el aislamiento social no afecte más el peso de la población. La obesidad, como toda enfermedad, tiene aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y un tratamiento adecuado e integral debe contemplar estas tres esferas. Debe comenzar por un examen médico y una evaluación médica que pesquise enfermedades que se relacionan con la obesidad y que favorecen el aumento de peso, como el hipotiroidismo o síndromes genéticos. También debe pesquizar otras enfermedades relacionadas con la obesidad. Diabetes, cardiopatía química, enfermedades hepáticas, pulmonares, psicológicas, entre otras. Indudablemente, debe tener un plan de alimentación adecuado a las características y necesidades de cada paciente. Dada la importancia de este punto, vamos a revisar otro programa sobre esto. Debe contemplar los aspectos psicológicos tan importantes y que determinan la conducta digestiva humana. Indudablemente, el ejercicio físico debe estar porque es un pilar fundamental de cualquier estrategia de adelgazamiento. Algunos pacientes también pueden requerir tratamiento farmacológico o incluso quirúrgico. Todos los que trabajamos con la problemática del peso sabemos que es difícil y es complejo de abordar. Pero debemos transmitir que la solución es posible y que los pacientes pueden adelgazar y pueden mantener un peso saludable a lo largo de su vida si se cuenta con las herramientas necesarias.